Música ¿Cuál es el nombre del nene? Disculpe Jürgen de Jesús Corado ¿Qué enfermedad le han dicho que padece? Sí, él tiene síndrome neofrótico y tiene anemia severa Y... Ay, se me olvidó la otra Este, ya le iba a comentar ¿Eso le provoca a él que se le inflama el estómago? Sí, es la glándula que tiene aquí en la garganta Que dice que eso no le deja trabajar los riñones No se le hinchan los riñones Ah, ya, se le inflaman los riñones ¿Algún agradecimiento a nuestro amigo Walter Ceballos Que desde Estados Unidos le ha apoyado con un poco de medicina? Pues yo le agradezco mucho Y le pido a Dios para que siga apoyando a más gente Porque hemos visto que realmente ha apoyado a mucha gente Y le agradecemos mucho y que Dios lo bendiga Y que le dé más fuerza para seguir adelante Adelante Muchas gracias Y más vida Gracias Nene, dile gracias Gracias Pues aquí estamos visitándolos Ya le hemos traído la medicina Muchas gracias a nuestro amigo Walter Por el apoyo Que Dios lo bendiga Gracias 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 Gracias